Ya tenemos las dos semifinales del Mundo Basket 2023, Estados Unidos se medirá Alemania que ha eliminado in extremis a la selección de Letonia y tenemos un duelo que va a ser un auténtico partidazo, Serbia contra Canadá, ¡vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de los cuartos de final que hoy se han cerrado en el Mundo Basket 2023 con las clasificaciones de Canadá ante Eslovenia que ha ganado 100 a 89 y el duelo que ha sido el que he podido comentar, narrar mejor dicho en Gol Mundial y Kursaiz, 81 a 79 ganó Alemania a Letonia que tuvo tiro para ganar de la mano de David Bertans. Vamos a hablar de estos dos partidos, vamos a hacer una pequeña previa de las semifinales y vamos a comentar muchos, muchos detalles de estos dos auténticos partidazos. Hemos vivido el segundo partido aquí, igual que vivimos el de Italia, Estados Unidos y el de Lituania, Serbia y el otro pues he estado narrándolo en televisión así que no he podido vivirlo con vosotros. Pero ha sido una gozada y ya os aviso que desde las 10 de la mañana del viernes, mañana habrá directo también por la mañana, pero desde las 10 haremos los dos partidos en el canal y la final el domingo, media hora antes estaremos también para contar la final del Mundo Basket 2023 y poner punto y final pues a esta semana o dos semanas de baloncesto absolutamente de locos. Suscripción por cierto por aquí abajo que ayudáis mucho, reto 46.000 antes de llegar al domingo, por favor, esa suscripción que ayuda muchísimo. Bueno, vamos a hablar de este partido en el que, bueno, pues el primero de ellos vamos a hablar del Canadá-Eslovenia que acaba de terminar, lo acabo de comentar con todos vosotros, victoria 100 a 89 por parte de la selección de Canadá. Un partido que ha tenido para mí dos partes muy diferenciadas, que ha sido la primera, en la que hemos visto una selección de Eslovenia valiente, en la que ha encontrado a cierto exterior de jugadores que no son Luka Doncic. Al final Eslovenia, además con la ausencia de Blazko Canchar, es una selección que depende excesivamente de Luka, pero también porque el contexto es así, es un poco como Finlandia con Markkanen, ¿no? Un poco este rollo, lo que pasa es que el nivel medio de Eslovenia es más alto que el nivel medio de Finlandia, ¿no? Esto es así de claro, pero ha sido como ha empezado el partido, ¿no? Y Canadá, bueno, pues yo creo que ha hecho un partido muy serio, con las ideas muy claras, jugando buenas situaciones de juego, con un seguidores a Alexander sin obsesionarse, pero siendo un jugador eficaz, con Dylan Brooks haciendo un partido realmente bueno, que por cierto le han pitado, le ha dedicado un beso a la grada, bueno, las cosas de Dylan Brooks de siempre, que le pierden, ha acabado expulsado también, luego hablaremos de Luka y su expulsión, pero es un muy buen jugador, pero le pierden estas cosas. Y la clave ha sido en el tercer cuarto. En el tercer cuarto hemos visto un parcial de 30 a 21, favorable a la selección de Canadá, que de hecho Eslovenia ha cortado un poco al final, pero lo cierto es que con ese factor, bueno, pues ha acabado ganando. Yo quiero destacar varios nombres de Canadá, ya en el último cuarto, y ahora entramos luego en la polémica, 20-18, más igualado. Me quedo por un lado con Arjay Barrett, que ha sido jugador fundamental para todas las acciones de pérdidas y transiciones, las ha acabado él con un nivel muy alto, 22 tiros ha hecho, un 9 de 22, muy buen jugador la verdad. Dylan Brooks os lo digo, 14-2-3-3, o sea, muy buenos números para Dylan Brooks, es un jugador físicamente muy potente, que se está acostumbrando al lanzamiento exterior en FIBA, hoy viene a hacer un 3-5 y viene un partido muy bueno ante España, pero evidentemente el jugador superlativo es seguir Luis Alexander. En un partido, correcto, bueno, pero no voy a decirte una cosa bárbara, porque ha sido buenísimo, pero 31, 10 rebotes, 4 asistencias, 40 de valoración. Para mí, ahora mismo ya además ha eliminado Luka Doncic, el MVP de este mundo básquet 2023. Además creo que mucha gente lo está conociendo, que no lo entiendo por qué, pero es cierto que es un jugador un poquito silencioso, aunque ha sido jugador de equipo NBA, me refiero de primer equipo de quinteto NBA, bueno, una auténtica pasada, le ha acompañado un poquito Lirik, pero claramente, con Alexander Walker, que ha estado bien y ha conectado tiros, con el tema de Barrett, con la buena aparición de Brooks y sobre todo el partidazo de Sigilius Alexander, bueno, pues Canadá ha podido con Eslovenia, que en la segunda parte creo que le ha bajado la energía, no ha podido más y no ha podido competir. Y ahora llega para hablar del caso de Luka Doncic, que ha acabado, finalmente, Luka con 26 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes. Ha sido expulsado, ha tenido gestos muy feos, uno que ha hecho el gesto así, cuando le han pidado la primera técnica, y luego ha sido expulsado y ha acabado fuera. A mí, personalmente, sabéis que Luka es uno de mis jugadores favoritos, me encanta, y creo que es el mejor jugador de baloncesto FIBA, con permiso de seguir Luis Alexander, que me está demostrando muchísimas cosas. Pero, sinceramente, creo que un líder no puede dejar a su equipo colgado, y esto de Luka es algo recurrente, y me da rabia, porque me parece un jugadorazo, me parece, vamos, el gran heredero de los Novisky, de los Pau Gasol, etcétera, etcétera. Fíjate que Jokic y Giannis también lo son, pero él en baloncesto FIBA se implica mucho con una selección con la que tiene más posibilidades de parcer que ha de ganar prácticamente siempre, y bueno, pues yo creo que ha acabado muy frustrado. Le da muchos palos, estoy de acuerdo, su jugador que le penaliza mucho, le busca mucho, porque saben que al resto les pueden flotar, fíjate que hoy Preplich ha metido 22, ha hecho un muy buen Mundial, o Zor Andragic ha metido 10, pero es que el resto, Nikoli Chocho, Horvath 7, o sea, son jugadores muy limitados, y por dentro es que no tiene nada. Tobi ha hecho un Mundial malísimo, 8 puntos y rebotes, con él en cancha menos 16, pero Luka no puede hacer eso, y tiene que aprender. Le pasa en la NBA, y le ha pasado malo cesto FIBA, y hoy pues se ha anotado y ha acabado expulsado, que a mí, sinceramente, me da rabia, porque yo creo que el Mundial de Eslovenia fríamente es bueno, fríamente es muy bueno. Pasa en primera de grupo, gana Australia en un partido muy difícil, y ante Alemania compite todo lo que puede, y le pasa lo mismo que contra Canadá, que cuando llega a las curvas, pues es que lo que tiene alrededor Luka no va más, es que Jaka Blasi, Zor Andragic, Clement Preplich, Horvath, Cebacek, Preplich, Apivot, Tobi, es que son jugadores, muy venido a menos, necesita encontrar otro tipo de soluciones, está claro, para poder sacar adelante el equipo. Aún así, bueno, pues Canadá ajusta a ganadora, jugando un buen baloncesto, y pasa a las semifinales, se me dirá Serbia, en el primer partido del viernes, ¿vale? Será un Serbia-Canadá, que bueno, ya analizaremos mañana en el canal. Y por otro lado, el duelo de esta mañana, que es el que he podido contar yo, 81-79, el que he narrado en Curseti Gol Mundial, con un partido tremendo, tremendo, o sea, una pasada. Primer cuarto, favorable a Letonia, que ha encontrado mucho acierto exterior, y ha llegado a estar 10 arriba. Segunda parte, aparece Alemania, con una muy buena aparición de Franz Wagner, que ha vuelto Andrea Sobs, que ha estado fundamental, al igual que Johannes Thiemann, y Humo Wagner. Se van al descanso con una ventaja muy pequeña de Alemania. Al tercer cuarto, parece que arranca la selección alemana, y se marcha en el marcador, aunque Davis-Berdon ha estado muy fino. En el último, se va ya con rentas amplias, de verdad, la selección de Alemania, pero, gracias a Schroeder, y me diréis, gracias a Schroeder, gracias a Schroeder, ¿qué ha hecho? La nada desdeñarle cifra, de 4 de 26 en tiros de campo, sí, sí, he dicho en 4 de 26 en tiros de campo, un 15%, se ha metido, la selección de Letonia está a tal punto que ha tenido bola para ganar con un tiro de Davis-Berdon desde 9, 10 metros, que no ha acabado anotando. Cosas que me quedo, primero, ha vuelto Franz Wagner, que es un jugador fundamental para la selección alemana, con él en cancha más 20, ya no solo lo que anota, que ha estado en 16 puntos y no lo hemos visto del todo fino, ha capturado 8 rebotes, el peligro que te genera, es un jugador enorme para jugar de alero, tú le ves jugando, comparado con Isaac Bonga incluso, ya ha jugado con quintetos altos Letonia, y quintetos altos también en el perímetro Alemania, y es que es grandísimo, lo que te da además de lectura de juego, juego sin balón, hace potencia mucho más a su hermano Mo Wagner, que hoy ha estado con 12 puntos con dos rebotes, libera un poquito a Schroeder, pero es que claro, si te encuentras un Schroeder que ha estado errático completamente, que ha tenido un momento ahí en el último cuarto a meter dos, pero es que lo fallaba todo y al final no paraba de fallar, bueno, pues se la ha jugado. Y de Letonia, bueno, honores completamente para la selección de Luka Banki, que es la mejor de las cuatro que se ha quedado eliminadas para competir, veremos ahora si puede acabar quinta, que yo creo que sería un muy bonito objetivo para ellos, han sido capaces de meterse realizando un 38% en triples, sobre todo al principio tirado mucho por David Bertans, que ha acabado con 6 de 13, pero luego ha ido encontrando más jugadores y especialmente el partido del que hay que hablar y que esta noche hablaremos en el canal es de Artur Staggers. Artur Staggers ha acabado con 24 puntos, 8 asistencias, numerazos para el ex jugador de la Peña, que está sonando para venir a jugar a España otra vez y para jugar en Euroliga y bueno, pues es que ha tenido dos canastas al final, en el último minuto de auténtico genio, que las firma Shea, Luka Doncic, igual Anthony Edwards, impresionante la verdad lo que ha hecho este jugador, que bueno, entre ellos dos, más un poquito Ronald Smith y el trabajo de gente como Grazulis, pues bueno, se han podido meter en el partido y tener la bola para ganar. Ha sido una pena, se ha quedado eliminada la selección de Letonia, pero es lo que hay. Y esto nos deja, semifinal del viernes, Serbia-Canadá, para mí claramente favorita a Canadá, pero oye, Serbia le va a competir muy bien y Alemania-Estados Unidos. El partido que todos pensábamos que podría ser la final, pues es la semifinal, que será el segundo partido, que es 14-40 horas de España. Partidos, para mí a priori, las dos selecciones del continente americano son claramente favoritas, pero, ve de todo saber, ya Estados Unidos ha perdido con Lituania y a mí Lituania me parece peor selección que Alemania y Canadá, pues se llevó el susto, por ejemplo, con España hasta el último cuarto y luego es cierto que ni Francia, ni Letonia, ni Eslovenia han podido competir con ella. Veremos Serbia, que no tiene grandes estrellas, si tiene a Vodanovic, Nikola Jovic, Emil Utinov, veremos si es capaz de competir. Ah, y otra cosa, que esto le interesa a España, están ya clasificadas para los Juegos Olímpicos Serbia y Alemania, es decir, Eslovenia, Letonia, Italia y Lituania estarán en los Pro Olímpicos. Veremos que esto todo se mueve ya por el ranking FIBA y veremos en qué posiciones se ocupa cada uno para distribuirlas. Así que todo contado, repasado, y esta noche un vídeo para analizar a Artur Zagars y su posible llegada al baloncesto español. Nos vemos en el próximo vídeo y suscribirse por aquí abajo. Hasta luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!